Ha parecido que es el inspector Clusó, ¿no? No te animás a decírselo. Es igual. Ya volvemos como Fabián en un ratito nada más. Si querés se lo paso y lo decís vos, dale. No, 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 es igual. Bueno, ya volvemos en un ratito nada más. Señoras y señores, muy cerquita de ahí, esta mañana estuvo De La Sota. Varias cosas con De La Sota. Primero vamos a meternos con la cuestión política y que tiene mucho que ver con esto, con el partido del próximo viernes entre Argentina y Paraguay. Las visitas, son visitas o invitados, los políticos que iban a venir y aquellos otros que van a venir. Porque algunos que iban a venir parece que no van a venir y otros sí van a estar. A ver qué decía De La Sota respecto de la posibilidad de que esté Macri, Massa, Scioli. Realmente me gustaría aclararlo porque he visto algunas especulaciones periodísticas sobre un palco político. Esto no es así. Primero, el partido lo organiza la AFA. Quien maneja las invitaciones es la AFA. En segundo lugar, las pocas invitaciones que nosotros tenemos de cortesía, las pocas que tenemos de cortesía, se distribuyen de acuerdo a quienes nos piden. ¿No es cierto? Los intendentes, las personas que van a ir al partido, representantes de las instituciones. Pero no hay una definición de invitado especial. ¿Se especularon que venía Scioli? No, no sé. Daniel creo que tiene un compromiso acá. Es el caso Macri, por ejemplo, llamó que venía a la Fundación Mediterránea, que probablemente se quedara. Sergio Massa tiene previsto firmar un contrato con el tema de las cámaras, con el intendente Mestre. Me dijo, bueno, si me quedo, a lo mejor voy. Pero todas son cosas así, no previstas, son informales totalmente. ¿Usted no invitó a nadie entonces? ¿Usted no invitó a nadie? No, no, no hace falta, porque realmente quienes quieren y tienen vocación de venir, con que nos hagan llegar a la AFA o a nosotros el pedido de invitación o la compra de entrada. Bueno, no invité a nadie, eso es lo que dice la Sota. No hace falta que haya invitado a nadie. Estaba pensando, Daniel, mañana, el viernes, veremos finalmente quiénes son los que están y quiénes son los que no están. Pero se puede conjeturar algo. Scioli, que más o menos pareciera por esta semana haber arreglado en algo los tantos, con el gobierno central. No lo veo junto a Macri y la Sota. ¿Se va a venir a sentar al lado de la Sota y Mauricio Macri? Yo me lo pregunto así. Digo, tendría que contestar con mucha ingenuidad política si dijera, con rotundidad, que Scioli va a estar presente. Scioli todavía tiene para gobernar varios años más, con una situación económica muy difícil. No lo veo al gobernador de Buenos Aires que se preste para una foto política. Y si viene una de esas va a un costadito, pero no ve a nadie. Sergio Massa, que la viene jugando tranquilo, que sabe que tiene un capital importante en la provincia de Buenos Aires, que mide bien en las encuestas de opinión, también va a venir a rifar todo en un momento en que las relaciones políticas entre la Nación y el gobierno de Córdoba atraviesan quizás su peor momento. A mí también me parece complicado, me parece difícil. No quiere decir que no pueda ser. Pero digo, en tren de conjetura, porque para ahora, para el gobernador, el gobernador se trata solamente de conjetura. Y de si los otros quieren venir, no si los invitó. Y lo de Macri está blanqueado. En principio se había hablado de una cena organizada. Después. Después del partido. La cena, primero el fútbol y después, con el resultado, listo. Y con todos esos, bueno, mostramos lo que hemos conseguido. Y lo de Macri me parece que está blanqueado. Con Macri ya se reunió en el peor día que tuvo Córdoba en los últimos tiempos, que fue el escándalo con la situación de tensión con los gremios. Ese día salió la foto. Le conviene a los dos. Tanto a Macri como a De la Sota mostrarse juntos le viene bien. Es decir, ¿de dónde tiene que sacar voto para la interna peronista de La Sota? No en lo de Macri, sinceramente. Sino en lo de Scioli, con Scioli o con Sergio Massa, hombre referente de la provincia de Buenos Aires. Por eso a mí, a esta altura, a dos días, me parece muy improbable que ambos estén. Y no por casualidad de La Sota le baja el tono político a esa cuestión, porque evidentemente alguna señal tiene de que ambos no van a estar.